Cuando fuimos a la reserva de Parapa no podíamos creer que fuera tan bonita. Perlos felices sobre las olas nos devuelve a esa paz de sentir la vida más que nunca. La paz que se contamina con tanto daño a la vida, al medio ambiente, al mar. Sin embargo, estos verdaderos ángeles nos dan una lección que todos debemos aprender. Y pusimos manos a la obra. Miradas jubilosas apuntan con optimismo a la preservación. Aquí en la reserva de Paracas, los pequeños protectores toman suya una lucha por liberar el balneario de San Andrés. Plásticos, que en el peor de los casos demora hasta 500 años en degradarse. ¡Nosotros podemos lograrlo! ¡Nosotros podemos lograrlo! ¡Nosotros podemos lograrlo! ¡Nosotros podemos lograrlo! Solo basta ver estas imágenes del gran daño en los océanos, donde estos seres marinos sufren las consecuencias de la irresponsabilidad humana. Por eso, acciones como el Fondo Paracas, financiado por Camisea, hacen posible que los ángeles de San Andrés lleguen como un regalo del cielo para contribuir a que Paracas respire, sin menos daño ambiental. Y no, no es imposible. Gracias a este esfuerzo, más de 5.000 estudiantes, de poco más de medio centenar de colegios de Pisco, participan en este programa de educación ambiental, motivados desde pequeños al cuidado de San Andrés, con empiezas comunitarias y capacitaciones a los pescadores sobre el manejo de residuos sólidos. Además, gracias al financiamiento de Camisea y la dirección de producción, ahora cuentan con un moderno desembarcadero.